Las fuerzas de Gadafi han abandonado casi todo el barrio de Abu Salim, dejando numerosos muertos y heridos. Entre los heridos, una chica de 19 años, francotiradora, está acusada de matar a 16 rebeldes. Pero hay una cosa que ella no dice delante de las cámaras, y es que fue violada por soldados gadafistas. Se trata de una joven reclutada para trabajar en el batallón del ejército libio. Tras los enfrentamientos entre las fuerzas de Gadafi y los opositores al régimen, fue obligada a disparar a 16 rebeldes. Durante los ataques al barrio de Abu Salim, intentó escapar saltando desde un segundo piso. Tiene varios huesos rotos y una grave lesión en el estómago. Un rebelde la trajo hasta el hospital, donde hemos conocido su historia. Euronews ha hablado con ella con la condición de no revelar su nombre. Su vida todavía corre peligro. Por eso también ocultamos su rostro. Me dieron un arma y me traían a una o dos personas cada vez para que disparara. Me vigilaban todo el tiempo. Tenía dos a cada lado y uno detrás. Y me decían, mátalos o tú acabarás muerta. Pusieron algunos más debajo de unos árboles y me pidieron que disparara. Cada vez que disparaba, apartaba la vista. ¿Cómo te sientes después de haber hecho esto que te obligaban a hacer? Lo siento, lo siento mucho. ¿Cómo te trataron las fuerzas de Gaddafi? No, muy bien.